Gracias por el apoyo a toda la gente, estar simplemente es un orgullo para nosotros también y que la gente hoy nos haya acompañado, para mí es un orgullo que no se puede repetir en ninguna cancha. Bueno, ¿qué tal ha dejado el partido en general en este cierre infartante? La verdad que es un partido difícil ya, como habíamos hablado con Machi, un partido difícil, nos supimos llevarlo a nuestro juego y tratamos de siempre estar arriba. Hoy en día se vieron los frutos, estamos entrenando muy bien, aún más que muy intenso y bueno, la única manera de seguir por este camino es entrenar, entrenar y entrenar. Bueno, en el momento parece que se cerramos otra vez el seto del perímetro, algo que ocurrió la semana pasada en San Puntos. La verdad que lo veíamos pasar, pero supimos resolverlo. Hoy en día estuvo muy bien nuestro perímetro, bien el pivo Gabriel Romano, la verdad que nos dio una mano muy grande a lo largo del partido y se notó mucho. Y bueno, supimos llevarlo, sacar el partido, que fue un partido muy difícil, muy duro, que ya sabíamos que se iba a tocar. Y bueno, la verdad que gracias por el apoyo de la gente, que siempre nos acompaña. Bueno, prácticamente no puedo seguirte el hilo de la conversación porque no escucho absolutamente nada. Pero te pregunto, ¿sí le gusta un anímico todo esto? Sí, la verdad que en lo anímico siempre te sirve. Porque como estamos entrenando, la gana que le estamos poniendo, creo que nos da un apoyo muy grande. Y la verdad que la única manera de seguir es entrenar. Como ya lo habíamos dicho, te lo dije en varias notas, la única manera de llegar a un buen fin es entrenar. ¡Gracias!